El Comité Nacional de Productores de Azúcar de Nicaragua registra buenos resultados de la zafra azucarera 2021-2022 y se han exportado a cerca de unas 520.000 toneladas en el periodo azucarero, donde el valor total de las exportaciones ascienden a 250 millones de dólares. Asimismo, generaron 180.000 empleos directos e indirectos. Eso es un récord de exportaciones de Nicaragua. Tuvimos precios bastante buenos. El valor total de las exportaciones, por efectos de azúcares, mieles, alcoholes y todo lo que exportamos, sumó alrededor de 250 millones de dólares cuando combinamos todo. Y tuvimos una muy buena generación de empleos porque anduvimos entre los directos y los indirectos alrededor de los 180.000 empleos generados a nivel global. El número creció un poco este año porque tuvimos una mayor zafra el año pasado, entonces tuvimos más necesidad de transporte a caña, más necesidad de llevar azúcares a los puertos, etc. Pero el empleo permanente fue alrededor de 36.500 a 37.000 empleos durante el periodo de zafra. La zafra que terminó el año pasado, este año, pues en el mes de mayo, a finales de mayo. En esta zafra que estamos empezando, también estamos más o menos por esos niveles, 36.500, 36.400 empleos. Amador dijo que este año los problemas importantes que obtuvieron fue la suspensión de cuotas que tenían con Taiwán y la suspensión de Estados Unidos. En conjunto, 90.000 toneladas de azúcar se dejaron de exportar a estos mercados preferenciales. Pero que fue exportada a otros mercados como el mercado de Corea, con quien Nicaragua firmó un tratado de libre comercio y que absorbió gran parte del azúcar que nosotros estábamos exportando. También mantuvimos las exportaciones al Reino Unido, a Europa, al mismo Estados Unidos, bajo la cuota casta y las otras cuotas que se exportan, los otros azúcares que se exportan en los Estados Unidos. Y el mercado africano se convirtió en un mercado muy importante. Ante los reinos de los Emiratos Árabes, toda esa parte es un lugar que demanda mucho azúcar de Nicaragua y nosotros normalmente abastecemos con bastante fluidez esos mercados. Estamos esperando que el gobierno continúe sus negociaciones con el gobierno de China para ver si logramos abrir una cuota importante de azúcar en ese mercado. Tenemos información de que el gobierno de El Salvador está negociando también para lograr una cuota importante. Así que ojalá, esperamos que el gobierno también se sume a ese esfuerzo y podamos tener una cuota importante que nos permita posicionar nuestro azúcar en ese mercado que es un mercado creciente, un mercado de gran tamaño. Así que el valor perdido por esas exportaciones es la diferencia de precios. No es tan significativo porque pudimos exportar el azúcar, no es que la dejamos guardada sino que se exportó a un precio menor pero se exportó. Eso representará unos 6, 7 millones de dólares menos de ingresos por las exportaciones.